Hola a todos y a todas, vamos a continuar con el séptimo capítulo de Pokémon Rojo Fuego El objetivo del último capítulo fue que evolucionara mi Quiru, lo cual fue lo que hice Iba a enfrentarme a Misty pero eso implicaría entrenarlos fuera de cámara, fuera de grabación Y no quise que Quiru evolucionara fuera de grabación, así que decidí irme a otro lado, irme enfrente al rival Y conseguí, pues evolucionó, sin más teámbulos vamos a continuar con la aventura Por cierto, estuve pensando en hacer un directo de esa serie, claro, si me alcanza Con 20 suscriptores, cuando mi canal llegue a 20 suscriptores voy a hacer el directo de Pokémon Rojo Fuego Este es el Puente Pepita, derrotanos a los 5 y gana un fabuloso premio ¿Crees que puedes hacerlo? Miremos a ver qué clase de premio nos van a dar Vamos a ver qué clase de premio nos va a quedar muy fácil a Pitman Como lo han notado, los movimientos de tipo volador son muy eficaces contra los de tipo bicho La razón de esto es porque la mayoría de los pájaros comen insectos Lo cual, los pájaros representan el tipo volador y los insectos obviamente el tipo bicho Vamos a ver Pitman va a arrasar con todos los bichos Otro que cae tras el tornado de Pitman Ni que le di tiempo de usar fortaleza Ni el 16 Por qué no, por qué no, por qué no dejarlo ahí Para que pueda arrasar con todos los bichos Con su tornado Ah, caído, caído, cuna Bien hecho Y ahí empieza mi batalla en el puente Kefari Es tu turno de brillar No me decepciones Marga Margarita Marga Margarita Por el momento no puede hacer que mi Kefari pueda aprender la mega patada Porque los dos karatekas que enseñan el megafonio y la mega patada Están muy cerca del monte lunar Y hay un lugar Y están antes de pasar los dos bordes Que son para saltar Mientras Se dan una sola dirección Pero más tarde voy a Va a aprender la mega patada Eso queda garantizado Le da tres doble oquetón Ah, no Mirad todo ese poquito de daño Que le causa el tornado de este Fiji Le metes el doble oquetón Y le dio dos golpes Es tu turno de brillar Algunas especies de pájaros Comen frutos Por lo cual Un movimiento de tipo volador Le causa Mucho daño A los de tipo planta Los frutos Representan a los Pokémon de tipo planta Y obviamente Los pájaros Representan a los Tipo volador Vamos a ver Mejor le meto un malicioso Antes de atacar Por si acaso Me imagino que le hacen Represión Con este cuerpo Con este cuerpo Que tiene Con este Con este Cayo delgadito Pero Ya cayó Adiós Bellsprout Y Pearl Aumento nivel 16 Ahora sigue Soy el tercero Te va a costar Vamos El chico El joven Tino El Tino Astridia El Tino Astridia Vamos a el segundo El Tino Astridia Arañazo Pudo haber caído En el gran encanto De Cliffordie ¿Qué pasa Cliffordie? No falles De esta manera Al menos Métela Un gruñido Ah Con razón Se molesta Ataque arena No No lo cambio Y se preguntarán ¿Por qué no A Wartotl? Esta es la razón Pero Yo si le puedo meterle Ataque arena Y copiarle La presunción Vamos a meterle Un ataque rápido No da mucho daño Pero Eso no garantiza que no puedan Fallar los ataques A no ser que conozca Golpe aéreo O cualquier movimiento Que siempre acierta Vamos a seguir Sigamos Atacando Falló Ahora a ver A que se dice Que le metan Ataque arena Y me le metió Un crítico Pero ya no Me importa A las alturas Porque cae Firman Buen trabajo Mejor lo cambio Posiblemente Es en intimidación Y eso Puede afectar El Ataque A mi Piggy Vamos a ver Ese nuevo poder Que tiene Quiru Mira que poder Mira que poder Dale Mira Vamos a ver Vamos a ver Si con una burbuja Lo acaba Si con una burbuja Lo acaba Golpe crítico No sé Si considerarlo Necesario o no Pero igual Ya cayó No 25 24 El Tino Esprilla Derrota El Tino Esprilla El Tino Esprilla Puede seguir Chiferi Vamos con la cuarta Entrenadora Root Tengo Habrá que poner cuidado Con esto Como que algunos ataques Tienen el riesgo De caer En el punto tóxico Pero bueno Vamos a darle Ah Falló Falló El doble apetón Me imagino Que Por donde Es el picotazo El cuerno De mi hora Cayó En el punto tóxico Mejor lo cambio Pude verlo cambiado Desde el principio No Me importa De igual manera Usaría La doble patada Por el momento Ningún de mis Pokémon Tienen Movimiento Tipo Psíquico Tierra Para Cañarlo Cayó Neoran Macho Neoran Hembra Sigamos Ella tiene Los Neoran No más Soy una hembra Mejor le doy una porción Para que no Caiga Vamos a meterle un ataque Arena Para Dropear la precisión Y que pueda fallar Un ataque Lásimosamente Nos pasó Neoran Me tiene presionado Me tiene presionado Esta Neoran Un golpe crítico Y falló Y falló El ataque arena Le hizo efecto Y ha caído Neoran Digo Neoran Hembra Nivel 17 Un nivel Podría evolucionar A Pichotto Voy a apurar A Kefari Y le voy a quitar El veneno De encima Vamos a continuar Soy el quinto Voy a acabar contigo Ezequiel Vamos a ver Mejor le meto un gruñido Mejor le meto un gruñido No le meto un gruñido Cuatro por poco Y me acaba Meto otro gruñido Voy curando A mi Kefari Por suerte Ya le debe Desminuir Suficiente Su ataque Físico Va a seguir Usando Ataque furia Bueno Bueno Dos podemos jugar Este juego De él Quien da mas golpes Me dio un golpe Ya me acabo Con Kefari Mejor golpe Mejor golpe Monkey Vamos a darle Malicioso Golpe crítico Otro golpe crítico Otro golpe crítico Miren Miren Mejor No lo cambio Mejor lo cambio Para menos riesgo Pero Tú sigues Vamos a ver Si con un picotazo Lo acaba Le meto una patada baja No causa tanto daño Después de todo Spearer No es tan pesado Es más viviendo Que Monkey Así que Le causa menos daño Wow Ha sido mucha tela Y voy A mi centro Pokémon A curar A mi Kefari De ahora en adelante Una vez que atrape A mi Pokémon Voy a ponerle Un motel De los nombres De los suscriptores Y también Puedo ponerle El nombre De los De los espectadores Tanto en este video Como en los Otros Lo pueden Pueden Sugerir Motes Para algunos Pokémon Ya hemos terminado Con el puente Ahora vamos A recibir El premio Enhorabuena Has ganado A nuestros Cinco entrenadores Has ganado Un fabuloso premio Que gracia Me da un premio Que luego Lo voy a vender ¿Te gustaría unirte Al Team Rocket? Ah ¿Qué? ¿Es un miembro Al Team Rocket? Somos un grupo Dedicado a hacer Maldades Con el spot ¿Te interesa? No ¿Seguro? Que no Que sí Seguro que no Voy a unirme Únete a nosotros Que no Ya te he dicho Que te unas A los otros No lo voy a hacer Necesitas que te convenza Te da una oferta Que no podras rechazar Ese tipo Con pinta De empleado De la tienda Resulta ser Un soldado De Team Rocket Increíble Que un concurso De la En el puente Fue organizado Por un rocket Por un soldado De Team Rocket Ya de El TeamGami Pero Me fui unido Cayó En el gran encanto Maldisco Aunque Hacemos Maldisco Es un movimiento De contacto Vamos a ver Es que sigue Ah Maldisco Espero que no retosea No Esto no se dio Uno Dos Dos golpecitos Nada más Y muy Un poquito daño Debido a la intimidación Ahora si es tarde Para cambiarlo Si Que suerte Doble Ofecto Uno Dos Dos apenas Pero que pasa Que pegue Todo lo que puede hacer Que suerte Que suerte Hable muy pronto Todo el objeto Vamos a ver Espero que Si cayó En el enamoramiento Uno Dos Dos Golpecitos Nada más Será Buen momento Para cambiarlo Vamos Monkey No Malicioso Vamos a ver Si con un megapuño Lo acaba Si Lo remata Con un megapuño Bien hecho Monkey Buen trabajo Vamos Ya sé Que Cuál sería El oponente De este Suba Si es Pikachu Tu Sigues Si Vamos A meterle Un impacto En Va a chupar La sangre De la pica Pero Una Intupabilidad Pero No se Respiran Se Repor Pero Un poquito Pero No va a ser suficiente Para evitar Que caiga Es Claro Los Impactos No Pueden Ser Muy Poderosos Contra Los Tipulador Como Suba He Derrotado El soldado Del team Raquel Ah Eres Genial Es Es como Lo contrario De lo que Dijo Un recruta El El último Recruta El team Rocket Que me Enfrenté En el monte Lunar Ah Eres lo peor Con su capacidad Podría servir Del team Rocket Gracias Pero no Gracias Piénsaselo Sería una buena Oportunidad Para ti Ah Yo pues Quiero seguir En camino Como entrenador Y eso es todo Listo Vamos a Aguantarlo Vamos a Terminarlo Por ahí Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta De acá abajo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Subo video Viernes Sábado Y domingo Una serie El viernes Otra El sábado Y otra El domingo Como dije antes Voy a hacer un directo Con alguna De las series Si Este canal Llega Con 20 Suscriptores Voy a hacer Un directo De Pokémon Rojo Fuego O algún Pokémon Rojo Fuego Digo Si Digo Algún Pokémon Algún juego De Pokémon Que esté Haciendo por el momento Si llega A los 30 Suscriptores Haré otro Directo De Legend of Zelda Y si llega A los 31 Haré un directo De cualquier Juego de Mario Muchas gracias Por su atención Un saludo A todos Y a todas Y nos vemos Mañana Hasta luego